un episodio que le dedicamos en este podcast a la pirámide de la influencia y donde hicimos una evaluación nuestra sobre una pirámide que tiene cinco niveles desde conocimiento hasta estilo de vida que quiero tener de ese influencer donde le dedicamos el impacto que tiene la influencia en la comunicación y en el marketing y hoy un tiempo después donde la influencia sigue presente vamos a hablar sobre la desinfluencia yo soy yo anda silva arroba john snacks en instagram y mi nombre es juan carlos martínez arroba juan sofá en todas las redes y probablemente este es un término que ya ya ha empezado a rodar ya hay varias personas hablando de esto si quiero rescatar un poquito de ese episodio que tú comentas que grabamos si no me equivoco fue en el 2019 por ahí 20 20 que lo grabamos más allá de la pirámide que hablamos estos cinco niveles cuando hablamos realmente de la cúspide de la influencia aquí han pasado vuelvo insisto tres años que grabamos eso yo sigo creyendo lo mismo o sea una persona que tiene influencia esa persona que tiene la capacidad de transformar tus hábitos o tus tomas de decisiones a la hora de tú realizar una transacción de compra o de estilo de vida hacia algo o sea si tú realmente tienes eso si la gente necesita tu contenido necesita consumir constantemente tu opinión en algo obviamente tú estás influenciando ciertos patrones sobre esa persona siguen pasando los años pasan los años el término influencer dentro del mundo de los contenidos dentro del mundo del marketing cada vez es un tema que genera esa reacción pero la realidad es que si tú miras números de la industria hoy en día dentro del marketing global es una de las aristas que más sigue creciendo a nivel de inversión tengo datos de eso te voy a decir a nivel global las empresas de marketing influencia han invertido en marketing influencia en el 2020 9.7 mil millones de dólares ya ya 9.7 mil millones de dólares en el 21 13.8 es decir hay un crecimiento cerca de un 40 por ciento 40 y luego pasa para el 22 unos 15 mil millones es decir sigue creciendo en el 22 este la expectativa para el 10 para el 23 es que sea 17 mil millones pero yo quisiera y juan destacar como dos estilos de trabajo a mí me parece y yo probablemente voy a ser un poco controversial sin que necesariamente sea mi intención sino simplemente quiero dar un punto de vista a mí me parece que hay personas que crean contenidos en ecosistemas y plataformas digitales y eso les hace crear comunidades y les hace ser notorios en su comunidad y por lo cual les hace crear su influencia pero es a partir de algo que hacen muy bien este marquis por ejemplo un americano que hace reviews de tecnología y vídeos de tecnología y hace habla mucho de tecnología o el tan hablado que dice en este en este podcast este ellos hacen un daily blog por ejemplo casey donde él está hablando de una dinámica de vida en nueva york y él es cinematógrafo y entonces su visual y su estética genera un fandom no genera un fandom por ser un influencer genera un fandom por su blog diario de su vida en nueva york a partir de cómo lo vive y el uso de las cosas que hace eso luego le genera su las personas que le adoramos su contenido lo vemos todos los días por eso y vemos nos gusta su estilo de vida vemos lo que él hace lo que tiene nos gustaría habernos representado así entonces entendemos que más o menos su ritmo de vida sus decisiones y sus niveles de consumo se pueden parecer a los que nosotros tenemos y por lo cual yo quiero tenerlos para parecerme un poco a él y conscientemente al cual eso es un estilo de influencia luego está otro que yo lo puedo demarcar como personas que generan mucha comunidad por alguna acción muy específico que no es la propia creación de contenidos ejemplo una persona que es muy famosa en el cine una persona que es muy famosa en la televisión en el barrio en los medios por deporte en muchos campos donde adquiere mucha fama y eso lo hace ganar inmediatamente muchos seguidores pero no hace contenidos esa persona luego puede ser una influencia aunque sea un actor un deportista pero celebridad y más el rango de celebridad un rango de celebridad cuando lo pensamos en las grandes escalas pensamos celebridad y cuando pensamos en las escalas más pequeñas no sé si tanto celebridad pero logra cierta seguidores que las personas por tener seguidores considera influencia es decir pareciera ser que a más número de seguidores más influencia tiene lo cual no es correcto no es correcto la influencia tiene que ver más con el caso primero que contamos que es como yo de un estilo de vida lo quiero ver podemos pensar o sea una persona que tú admiras por ejemplo por su constancia de su trabajo ejemplo las personas que admiran a hacer de fitness que pueden estar influenciadas por su estilo de vida y quieren imitar su estilo de vida ahí hay una influencia clara de un estilo de vida este pero luego una persona que trabaja en la radio en la televisión que tiene muchos seguidores empieza a crear contenidos pero esos contenidos no tienen un impacto porque no hay una no hay un reflejo de un contenido que aporte al estilo de vida de las personas yo me atrevería a decir y aquí sigue probablemente metan un poquito en aguas más profundas que el que más abunda hoy en día es ese segundo caso caso global o caso venezuela yo me atrevería a decir caso global ok yo yo personalmente por los contenidos que yo consumo aquí es mi experiencia como consumidor de plataformas he visto que es el que más abunda en estos momentos es personas que realmente lograron por algunos factores construir una gran comunidad en términos numéricos y comienzan a llenar sus espacios por el número de comunidad que tienen de recomendación excesiva de productos inclusive unas recomendaciones que no están alineadas necesariamente con el estilo de vida que representan sí para mí una una verdadera influencia es cuando tu recomendación realmente se alinea al estilo de vida y al tipo de contenido con el cual tú construiste es tu comunidad que nuevamente el final tiene que ver con los valores de marca que representas nosotros abiertamente que viene de mil seiscientos exactamente eso está eso ha funcionado de toda la vida de toda la vida cuando la cigarrera utilizó renio tolina exactamente nosotros la semana pasada uno de los últimos episodios cuando anunciamos nuestra alianza con kfc nosotros realmente una de las cosas que nos alegró muchísimo y luego de haber visitado su fábrica y ver realmente todos sus procesos nos sentíamos de hecho tú lo comentabas al salir de la fábrica o sea yo me siento muy alegre y muy tranquilo porque con estos aliados coincidimos mucho en la visión de cómo hacemos las cosas y además que es un producto que realmente consumimos y que nos gusta claro y es y es honesto o sea y se va a alinearse a tú por ejemplo en tu caso eres una persona que parte de los contenidos que genera adicional a todo lo que hacemos el ecosistema de vacilates esto la comida para ti es fundamental nosotros hacemos también ciertos contenidos juntos de comidas a para nosotros el comer sabroso es parte de nuestro estilo de vida que kfc sea parte de nosotros es coherente a diferencia de que de repente yo mañana salga hablando no estoy diciendo que esté mal y hablando desde mi punto de vista se salga hablando de cauchos normático yo no sé absolutamente nada de caucho a mí la mecánica no me interesa en nada entonces ahí yo ahí es donde yo siento que ese es el tipo de influencia que yo particularmente estoy más expuesto y estoy viendo más en las redes sociales veo constantemente una cantidad de creadores de contenidos tratándome de vender 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 desde una manera no quiero decir que no es honesta sino que no está alineada con un estilo de vida con el contenido que ellos mismos hacen y ahí le voy a poner una capa que si es una capa muy venezuela le voy a poner una capa que puede aplicar mucho esos criterios de nivel global que es ok listo yo que soy actor o deportista o trabajaba en la televisión o trabajaba en la radio ya no tengo un medio tan poderoso donde alimento mi economía mi vida y mi familia de ese negocio pero creé una comunidad muy fuerte en redes sociales que necesito capitalizar la creo porque vengo arrastrando ese nivel de exposición que tenía en los medios tradicionales ejemplo yo soy no lo sé porque era un deportista famoso este ya no soy deportista famoso o sea pero ya no practico el deporte pero me siguen cinco millones de personas porque era un deportista famoso entonces allí tengo una ventana muy importante una comunidad muy importante que necesito capitalizar entonces de pronto empiezo a generar un contenido que no tiene que ver con que yo era un deportista famoso si yo era un béisbolista por ejemplo un futbolista entonces empiezo a generar contenido de cualquier cosa que no tengo necesariamente una línea de contenido definida y empiezan a llegar las marcas y obviamente esta marca me ofrece 4 5 6 7 lo que me vaya a ofrecer yo necesito convertir esto en una forma de vida o sea y necesito generar ingresos entonces empiezo a abrir la posibilidad de marcas empiezan a entrar muchas marcas en mi ecosistema digital y empiezo más bien entonces ahora a no hacer contenido sino ser tú lo dijiste una vez un bonero digital una revista dominical y se me cae la cédula que es donde yo veo los anuncios que cualquier cosa que aparezca allí están los anuncios más los intercambios más los tomadores de ventaja entonces tú dices ok en dónde y en qué momento está el espacio para el contenido core y duro por el cual yo empecé a seguirte que es en la parte de entretenimiento claro porque por ejemplo si yo te sigo a ti ex béisbolista que te admiro porque eres un béisbolista y ahora sabes nada de eso no me dices nada de eso y ahora me estás hablando de cuando cruzaste la calle y en el medio del camino cuando cruzaste la calle me hablas de la batería que usas o me hablas de el avión que tal entonces no pierde coherencia pierde sentido y además que tu vida que estás reflejando yo admiraba tu vida claro yo tenía un patrón de vida que seguía que era cuando tú eras béisbolista pero ahora no admiro esa vida que estás reflejando y te sigo y te tengo idealizado pero esa vida que admira no es la vida que yo quiero copiar y las cosas que consumen no son las que quiero entonces ya dejaste de ser relevante relevante para mí y yo ahí tengo un caso que escuchando te hablar desde esa de esa transformación que experimentó persona x que tenía cierta exposición generó una audiencia ya ahora no tiene ese estilo de vida y no crea esos contenidos por los cuales yo te empecé a seguir sino que ahora por la audiencia que manejas supones que puedes llegar a todas esas personas y exponer una cantidad de productos obviamente es muy 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 te hace mucho daño a ti como marca porque realmente lo que decía la gente que te sigue ya no te sigue por eso pero hay un hay una transformación que si puede suceder en el tiempo específicamente en el cambio de vida que tú puedas tener que luego tú puedas llegar a convertirla con un producto coherente y a mí el caso de mira de quién estamos hablando estamos hablando de por logan por logan que bueno es un creador de contenidos de extrema relevancia en los eeuu que si vemos los últimos cuatro o cinco años de su vida tenía una transformación una transformación muy importante de ser el chamito irreverente que bueno tuvo muchos vídeos que inclusive lo llegaron a banear de youtube puras cosas polémicas del caso de japón que en ese momento por logan era uno de los grandes creadores de contenidos que vendía y generaba ingresos a través de su merchandising la gente con quería comprar el merchandising de por logan por el estilo de vida de vida incoherente loco que él tenía y eso es lo que él vendía él vendía las camisas esta no recuerdo exactamente el nombre del eslogan de él pero él tenía una marca que representaba su estilo de vida logan paul entiende que ese estilo de vida aunque le trajo mucho dinero y mucha fama realmente el él evolucionar como creador y como persona no es el estilo de vida que él quiere que hace él él empieza a concentrarse en el tema de la lucha libre en el tema del boxeo en el tema de los deportes y tiene dos años y medio construyendo el storytelling a través de eso es decir él deja él cambia profundamente la raíz de sus contenidos empieza a mostrarte otro lado en lo cual la gente se empieza a interesar por este estilo de vida y desarrolla la bebida prime que esta bebida energética que está totalmente casado y alineado con su nuevo estilo de vida claramente que la lanzan hace un año y que ya hoy en día vende casi los niveles de gatorade pero hay un ciclo de evolución porque él que lo hace creíble claro porque él además este entiende que crea eventos y espectáculo a su comunidad es así que muchas personas que es tienen audiencias que no necesariamente están impactando a la comunidad no lo hacen claro o sea no es que crean contenido él evoluciona y entiende crea un una serie de espectáculos y consecuencia genera una afinidad de una creación de producto pero esa es otra visión totalmente más robusta de la influencia porque no es como me asocio con una marca sino como desarrollo producto pero pero desde esa reflexión imagínate el post logan de cinco años donde tenía vídeos que tenían 30 40 millones de vistas pero de la nada que tiene un estilo de vida desordenado y vamos a rumbiar todo el tiempo que de repente salga a hablar de una vida deportiva no tiene sentido pero el post logan de hoy que construyó el storytelling es coherente hoy en día tiene sentido y ese producto ha vendido más que todo el merchandising que vendía era do it different no no era logan bueno no importa pero ya que lo vamos a conseguir lo vamos a poner aquí eso eso lleva a otra capa del discurso lo que estamos hablando entonces tenemos esta masa de gente que además tiene una contraparte en una masa de anunciantes que tiene una fraque hiper fragmentación de audiencias que dice ya va pero tu momento ya la audiencia no la consigo sólo ha concentrado en un canal de televisión o sólo ha concentrado en una emisora de radio o sólo ha concentrado en un espectáculo la tengo fragmentada en muchos de esos medios y muchos de esos medios son los medios digitales y las personas los medios digitales está siguiendo a las personas que crean contenido entonces las marcas dicen ello necesito hablar con esas personas a nivel global y a nivel local además hay un proceso inflacionario muy importante además hay un proceso donde hay una desinversión en la publicidad entonces empiezan las marcas a decir oye yo no puedo hacer un presupuesto gigante de diversión publicitaria pero puedo agarrar un grupo de personas que están creando contenido y hacer publicidad con ellos entonces significa que tenemos estas personas probablemente que están creando contenido por una fama que le viene a arrastrar otros medios y marcas que lo ven a ellos como las personas que pueden hacer su publicidad porque desconocen los creadores de contenidos reales que están emergiendo entonces aquí se crea el punto de lo que está sucediendo ahorita es decir lo a todo esto que estamos diciendo en los primeros 15 minutos de este programa es para llegar a decir hay una masa de gente haciendo recomendaciones análisis y publicidad que frustra a sus consumidos a sus seguidores porque cuando prueban y viven esa experiencia si logra ser efectivo primero no algunos no los convence porque saben que es una publicidad y a otra la segunda es cuando los prueban no les gusta claro porque este tipo está respondiendo a su necesidad económica de vender espacios claro no realmente coherente pero y se crea esta bomba mira mira decía al principio corrígeme si si leí mal el dato 17 mil millones de dólares se espera que se inviertan en la industria de la influencia para este 2023 así es y si vemos los últimos cuatro años es una inversión que constantemente ha venido creciendo eso quiere decir que las marcas obviamente dicen yo quiero colocar dinero en esta arista del marketing porque funciona y ese funciona tiene muchas capas tienen muchísimas capas que aquí pudiéramos hablar horas de eso pero yo sí creo que dependiendo de la de que cada marca cada cada agencia como lo quieras manejar tendrá sus criterios de selección pero yo sí creo que hay una de esa torta si hay una arista que funciona pero el resultado es que está hablando de una masa de dinero muy muy grande que está teniendo un impacto negativo en el core de todas las plataformas digitales que son los usuarios siempre lo hemos dicho las plataformas las redes sociales en este momento en 2023 viven y existen gracias a la publicidad y existen gracias a la publicidad porque hay gente hay incúmulos de gente prestándole atención hay muchos ojos puestos sobre las plataformas y por eso ahí es donde las marcas ven la oportunidad cuando hablas de esos niveles y volúmenes de dinero lo que quiere decir es que hay una desde mi punto de vista hay una saturación en este momento de personas que yo seguía inicialmente por entretenerme ahora lo que siento es que los veo generándome a mi presión constante para que yo compre productos porque haz un experimento cualquier persona que nos está viendo vea un experimento de sus redes el último 24 las últimas 24 horas personas que tú empezaste a seguir a este ejercicio mental que tú empezaste a seguir en un momento cuando fue la última 24 horas que la viste si te vendió algo o no y probablemente de 10 un gran porcentaje sea si lo vi y trató de una manera directa o indirecta venderme algo desde desde publicidad explícita a publicidad porque hay uno por ahí ahora que me tiene loco que me manda al gimnasio cada rato que se está vendiendo filosofía maravilloso no me puedo comer una pasta que me dice vete para la mejor idea de un gimnasio entonces nosotros tenemos en este en esto que estamos tratando de narrar estamos llegando al punto donde es un o sea porque a ver pareciera todo muy tendencioso hacia lo negativo del marketing de influencia todo lo que estamos diciendo pero hay casos exitosos de gente que viene de otros medios que crea contenido en los entornos digitales y lo hacen muy bien deportistas que salen de su deporte y crea contenido en medio digitales lo hacen muy bien curagüero piqué iker casillas o sea hay casos de éxito que vienen de otras locutores de radio que transforman su vida en los entornos digitales lo hacen muy bien artistas actrices y actores que hacen su propio contenido en plataformas digitales lo hacen muy bien es decir no todos los casos son por igual estamos hablando de una masa como tal luego esta alta saturación que me pasa con gente que sigo que digo oye ya va espérate esta persona me está recomendando esto de verdad o está respondiendo a una a una con criterio de pago de pauta paga de una pauta que le dieron y le escrito a ese amigo y le he dicho oye dime la verdad y se honesto se honesto dime la verdad obviamente casi todos los creadores que hacen publicidad este tratan de resguardarse en que bueno yo hago publicidad esto porque creo que esto funciona no y entonces más o menos tienes como cierta ética alrededor sobre todos los creadores que están alrededor nuestro recuerdo a las personas que nos están viendo que nosotros tenemos una agencia de publicidad y hacemos marketing de influencia claro y como lo dijimos la semana pasada orgullosamente ya somos parte de la familia kfc pero cuando estás diciendo que la influencia que tal que tal pero es honesta es honesta como lo dijimos en el episodio y esta semana pasó algo que nos volvió el coco fuimos a la fábrica bueno no es la fábrica la planta procesadora planta procesadora sí yo me quedé luego con varias cosas primero con la gente que trabaja segundo con el proceso de cuidado que tienen para cuidar los alimentos este reservar siempre que todo esté en rango de cuidado y los skills la técnica había una chava que papá papá y saca esas piezas de un solo golpe y de donde sale el tender juan yo pensé que era de la no de donde sale el tener una piecita que queda así perfecta medita cuadrada todo manual y bien dato que me encantó que me hace sentir súper orgulloso dentro de las plantas de producción de kfc tienen cinco niveles de estándar y venezuela esta planta tiene el nivel 2 que hay pocos países que tienen ese nivel 2 y lo acaban de ganar con la remodelación que hicieron recientemente y ahora te digo y por qué no tienen porque están haciendo las cosas bien ahora te voy a decir una cosa qué pasa si le dijimos estamos trabajando de eso si vale suelta vamos a armar un combo vacílate esto tengo una idea de eso te la voy a decir de una equipa que la gente lo sepa que sea un como pensado para que la gente esté comiendo pollo mientras nos ve no agarra ahí bueno ya sabes vacílate esto puntocom que te interesa todo este tipo de cosas que se vienen gracias kfc por apoyar este episodio entonces eso nos lleva a lo que es el core de la conversación de hoy que tardamos 20 minutos para hablar del core de la conversación que es hay una nueva tendencia reciente en los últimos tiempos que recordemos que cuando ya es tendencia ya es porque pasó o sea pues ya está pasando está sucediendo que es los desinfluencers como así se la desinfluencia la desinfluencia y eso tiene que ver con personas que están haciendo review honestos de diferentes productos y muy interesante en tiktok juan porque esos reviews van desde funcionamiento del producto pero van de cuán coherentes con el ambiente van de o sea desde el punto de vista de ese creador que no está funcionando o que no está bien claro entonces es un lado opuesto a la influencia como tal son influenciadores pero que te están diciendo brother aquí te están engañando yo quiero como dar mi vamos a vamos a desarrollar un poquito los aspectos muy positivos que yo veo este fenómeno y ciertas amenazas que creo que pueden las podemos comenzar a ver en un periodo de tiempo primero hay un caso que me gustaría comentar que de hecho viene de un artículo que reseña la gente de puro marketing donde ellos hablan de esta de esta creadora de contenido que se llama laurent rutherglen esta esta persona constantemente en sus redes sociales habla de estilo de vida fashion estilo de vida comida vestido y ella en un live una vez está en un live con una serie de maquillaje que había comprado estaba haciendo nada literalmente su review de los productos y le salió como la línea decir no es que lo voy a criticar pero quiero ser muy dura porque yo tenía muchas expectativas de estos productos y no no están cumpliendo las expectativas y fue como muy honesta en la en la crítica constructiva para llamarlo de alguna manera ella comenta que lo que le llamó la atención es que ese live tuvo como las mejores reacciones posibles en todos los lives que había hecho había notado como un cambio en la conversación más involucración en las personas ganó mucho más seguidores en ese live y se le ocurrió hacer un seriado que lo vamos a poner aquí para que la gente lo quiera ver hizo un seriado dedicado a la desinfluencia pero mira lo que ella quiso hacer en ese seriado pero ya lo llamó así es un seriado aquí bueno furomar que dice se dedicó a crear un serie una serie de vídeos de desinfluencia ok lo que me llama la atención es el pensamiento detrás de ese seriado y el pensamiento tiene que un poquito que ver con lo que estábamos hablando ahorita ella dice yo voy a seleccionar productos que me han recomendado esta semana personas que yo vengo desde siguiendo desde hace tiempo y voy a hacer reviews realmente por otro credibilidad en ellos y empezó a agarrar los productos y su conclusión es que el 90% de los productos que había probado de personas que había seguido y que creen ellos ninguno de ellos era le había convencido ninguno de ellos había le había resultado satisfactorio y aquí es donde ella como comienza a exponer esta necesidad de la honestidad que yo creo que en este podcast lo hemos dicho si en cantidad de veces que la clave de todo creador de contenido ni siquiera hablar de la influencia de todo creador de contenido tienen que ver con dos variables muy fuertes la constancia y la honestidad y eso hace que algo funcione y eso está muy atado a este fenómeno que estamos viendo de la desinfluencia y luego luego hay algo que no me preocupa pero si quiero ver cómo evoluciona juan que es como ahora si esto llega a crecer empieza entonces a criticar por criticar eso es lo es es el que yo veo el peligro de esto porque la reacción de esto es a mira la gente sintió que yo fui honesta porque que estamos acostumbrados estamos acostumbrados lo decíamos al principio a ver gente recomendando me recomendando no todo puede ser bueno no todo puede ser bueno entonces esa arista de que cuando alguien empieza a criticar por eso quise colocarle el criticar constructivamente que desde mi punto de debe ser el deber ser ya es un diferencia un diferenciador perdón o sea este creador de contenido está hablando de esta marca y mira de alguna manera lo critica lo decía al principio que si lo hemos hablado 20 millones de veces en este podcast porque en verdad alguien que ha influenciado realmente no solamente nuestro estilo de hablar nuestro estudio de ver la la bibliografía youtube este pana por mucho cuatro o cinco años fue mano derecha de samsung y él tenía la licencia está hablando hace ocho nueve años él tenía la licencia y lo decía abiertamente de criticar sus productos y esto no es algo nuevo esto lo que viene de hace muchísimo tiempo pero que está ganando mucha relevancia porque creo que la saturación de gente hablando bien de productos no está bien vista pero para mí el gran peligro es entonces yo tengo para ser relevante otra vez tengo que empezar a criticar a todo el mundo que empezar a hablar mal de todo el mundo y eso para mí tiene un filón que puede ser muy peligroso sí sobre todo nosotros que 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 por ejemplo que nos guste que hacemos vacílate esto comiendo este detrás de de cada empresa detrás de cada de cada espacio hay un profesional con un trabajo o sea hay gente que lo hace muy mal sí definitivamente este este pero si tú manejas una audiencia que puede afectar un trabajo de una persona es como complicado hacer una crítica pero luego también está la otra no juan o sea vamos a poner un ejemplo yo me estoy tomando un café ahora y yo vamos a suponer que este café me encanta y lo digo oye me gusta lo digo manera honesta tal pero vamos a suponer que no me gusta claro y digo explícitamente qué marca es y vamos a suponer que nosotros tuvieramos influencia que no tenemos pero vamos a suponerlo eso haría que una masa de personas crearán un prejuicio a ese café y probablemente eso podría afectar el rendimiento de esa de esa compañía y podrían despedir a personas por ello y tú dices wow eso qué responsabilidad en mis hombros por una crítica porque estamos hablando del trabajo de la comida de mucha gente claro eso por un lado dice bueno güey no voy a hacer una crítica tan dura pero luego por el otro lado cuántas personas están siendo estafadas por ese café que no tienen los procesos de calidad correctos que no tienen un proceso de cuidado correcto que el producto no está bien reservado que el producto no está viendo y ese café está utilizando la influencia o está utilizando el marketing para penetrar mercados y vender más claro entonces dónde está el punto ético correcto y está la honestidad juan está en la honestidad y lo cual es complicado porque si echamos para atrás en el mundo de la influencia ya esto pasó hace unos años atrás cuando decías es que las marcas están contratando creadores de contenidos y les indican exactamente qué hacer y eso era un error esto lo hablamos muchos hace esto porque bueno porque tú si tú estás contratando a x creador de contenido es porque él tiene unos códigos es porque tiene una narrativa y no le impongas tu estilo de vida de hablar de decir las cosas porque él tiene una credibilidad en su tono en su manera en su personalidad con la y eso pasó y las marcas empezaron a decir ah bueno chévere ahora yo te doy libertad creativa hazlo a tu manera me da risa cada vez se escucha más hazlo a tu manera pero bueno introduce tu marca introduce la marca al estilo pero eso sí respetando los valores de la marca es lo coherente y yo creo que ahorita va a pasar algo similar porque si una marca si tú eres x marca y decides trabajar con nosotros decides trabajar con x creador de contenido yo creo que en la mentalidad y en la cultura de la honestidad tienes que aceptar la crítica siempre y cuando sea constructiva es decir yo sí creo que es un tema de cultura yo he visto muchos creadores de contenido que admiro que además sé porque aquí hay dos variables muy muy fuertes sé que esa marca tiene una larga relación con ese creador de contenido no es que le contrataron un set de tres historias no 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 realmente tú eres un representante la mejor es parte de la familia de esta marca y la marca es está presente en tu vida por mucho tiempo esa persona que realmente ha tenido la oportunidad de experimentar esa marca de café por muchos días pudo haber vivido un mal día pudo haber tenido una más un malote una nueva versión de ese café a él no le pudo gustar y él desde la credibilidad que tiene y que la gente sabe que él consume esa marca él tiene la cancha para criticarlo y la marca debe tener la capacidad de aceptar eso porque yo sí creo que eso es beneficioso en el en el largo mediano y corto plazo es muy beneficioso y yo creo juan que cuando nosotros analizamos comportamientos de post de influencers de su contenido que es exitoso versus su contenido que es patrocinado a pago en la estándar en el estándar global hay una caída de un 30 por ciento en reproducciones exhibición es decir es muy poco probable conseguir la mejor pieza de un creador de contenido viral a partir de una publicidad es muy poco probable es muy difícil es sobre su contenido y luego él hace publicidad porque si una persona normalmente tiene un millón de reproducciones en un vídeo su contenido publicitario va a tener 600 mil porque inmediatamente hay una detección de esa publicidad pero también sabemos que los creadores de contenido o sea crear contenido es una chamba o sea necesitas tecnología necesitas equipo necesitas tiempo en esta producción es decir necesitas invertir esa inversión necesita venir de una fuente y es la fuente donde de la que vive google de la que vive facebook que es la publicidad de la que vive cbs mbc hbo benevisión televen o sea que es la publicidad entonces tú necesitas que en las marcas participen de los contenidos para que puedan funcionar por lo cual las marcas con la influencia está bien pero la desinfluencia si es una opinión honesta es relevante para poder tener el mejor criterio y credibilidad para que los consumidores tomen sus propias decisiones si los consumidores y creo yo le agregaría eso es que también creo que a partir de esto las personas que nos ven y que sean creadores de contenido también tienen que tomar ciertas decisiones o sea yo creo que las decisiones que tú debes tomar como haciendo como un recap de todo lo que hablamos es primero es buscar esas marcas que sean coherentes con el estilo de vida y el contenido que tú produces eso te va a dar realmente la credibilidad para que tú puedas hablar muy bien de la marca y el día que quieras hacer una crítica constructiva la puedas hacer sea creíble y tu comunidad sea mucho más receptiva a ese mensaje eso beneficia a la marca y al creador y esto probablemente no le guste a muchos tú también puedes hacer una limpieza de la cantidad de marcas que puedas tener en tu ecosistema porque realmente a mí como consumidor de contenidos lo voy a repetir otra vez no me gusta cuando siento que un creador tiene un kiosquito digital puesto en todos sus espacios tú dices eso pero si yo tengo 6 millones de seguidores y tengo 22 marcas pagándome por esos seguidores dependiendo del... es que para mí la reflexión está al principio que yo te decía o sea estoy diciendo abogado del diablo en esta pregunta pero mira lo que te iba a poner yo lo que sí creo es que tú puedes tener 100 marcas puedes tener 20 millones de seguidores pero la clave que es lo que desde mi punto de vista está es dónde queda el espacio que es lo que creo que tienes que medir y saber proporcionalmente dónde queda el espacio ¿por qué la gente te ve? ¿por qué la gente te siguió? ¿por qué la gente realmente encuentra este término que detesto? el contenido que te agrega valor pero realmente el publicitario netamente y aquí pensando en voz alta el publicitario netamente no me agrega valor a menos que yo siente que hay un factor diferencial y en este momento la desinfluencia va a ser uno de ellos o sea porque vas a empezar a sentir y ojalá aquí esto no se salga de control vas a empezar a sentir que la gente o un grupo de creadores de contenido van a empezar a ser más críticos ojalá sea constructivos de algunas marcas ok voy a poner una última capa para cerrar este episodio la última capa es ¿quién gana en el intercambio? ¿quién gana en el intercambio? figura, ¿cuál es la figura del intercambio para que todos estemos en la misma página? vale yo te llamo, yo soy la compañía que hace este café y te digo te voy a regalar 3 kilos de café y bueno, si quieres me mencionas en tu post o tus historias llega el señor creador y hace la historia porque se acaba en 24 horas no le ensucia el timeline que es normalmente donde probablemente puede tener más alcance en su reel o en su tiktok y hace uy este rico, muchas gracias gracias por enviarme el café que está muy bueno este tal ¿quién gana? yo creo que todos pierden yo creo que todos pierden es que realmente creo también que todos pierden yo creo que todos pierden o sea, pierden la marca, pierde el creador y pierde la industria de creadores porque ese post que hablemos en creador X que tiene una comunidad Y tiene un valor o sea, tiene un realmente esa persona ha trabajado muchísimo para poder lograr una comunidad o sea, de 5 mil personas de 300, de 20 mil de 100 mil, de 500 mil totalmente y ese post por intercambio que vuelvo e insisto es hazme una historia o hazme dos historias realmente ¿cuánto costó ese café? o esa marca X o ese producto entonces inmediatamente ya estás etiquetándolo colocándole un precio al valor del creador de contenido que tuvo que trabajar sudor y lágrimas si en verdad tiene una comunidad robusta y que tenga y que crea en él este y le puso precio a ese contenido luego desde el punto de vista de la marca regaló un producto que ese consumidor hizo una historia que esa historia como no va a tener continuidad a través del tiempo no es coherente no es coherente no es creíble no está asociada además va a tener muy pocas reproducciones muy pocas reproducciones porque es publicidad y la publicidad explícitamente tiene pocas reproducciones porque los algoritmos lo detectan y tal entonces tampoco funciona para la marca pero hay una parte de los mercadólogos y agencias y profesionales de la industria que siente que el tener exposición en estos lugares aumenta su branding y esto es como poner una valla en un callejón una valla en un callejón que está cerrado donde nunca pasa nadie no pasa nadie literalmente es eso dice ay no pero tengo una valla si en una calle donde no pasa nadie y el creador de contenido nuevamente se ve afectado primero porque este término que se usa el sell out se vendió obviamente la gente ya detecta que esto no es honesto entonces pierdes tú como creador comunidad y credibilidad entonces todo el mundo pierde quisiera que hicieran un ejercicio todas las personas que nos están viendo del tiktok o el instagram que han visto durante el día de hoy o el que van a ver durante los próximos minutos de sus creadores de contenido que están haciendo una recomendación realmente cual impactó y les provocó o les gustó la información o generan deseo este esas personas que suceda eso tienen influencia en ustedes los otros que a usted simplemente no le interesó y le dio tapa para esquipiar eso son personas que a usted no le interesa y que no construyeron influencia sobre ustedes y que en el camino fueron perdiendo el objetivo principal por lo cual lo siguieron pero hagan ese ejercicio y nos dejan saber en los comentarios cómo les fue mi nombre es john da silva arroba john snack en instagram y juan vacilate esto punto com ya lo sabes mi nombre es juan carlos martínez arroba juan sofá en todas las redes visita la página y suscríbete al newsletter débatelo papá